¿Quién es él con el más su color miel? ¡Pueses! ¡Ah, ya lo ves! ¡Objeción! ¡Valora cada vez! ¡Es un buen juez! ¡Pueses! No entres a su corte con mentiras, pues es un buen juez. Un juez de gran rigidez. ¡Pueses! Tu caso no tendrá validez. ¡Pueses! Sin tu declaración eso es. Culpable tú serás. Hasta inocente demostrar. ¡Pueses! Entonces, espera que crea que alguien entró a su casa, instaló una pantalla gigante en su pared, le enseñó cómo usarla, y ahora dice que usted no la ordenó. Usted es un dono. Demanda infundada. Me encanta este juez Bert. No se anda con juegos. Identica a ti, mamá. Menso. No me distraigas cuando estoy viendo al juez Bert. No me distraigas cuando estoy viendo al juez Bert.